¡Dala orden! ¡Retocate el ataque! ¡Hemos logrado la primera baja! ¡Sigo luchando! ¡Adelante! ¡Retocate el ataque! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¿Estáis listos, héroes? Nos acercamos a vuestra posición. ¡Retocate el ataque! ¡Jurgaré tu maldad de esta tierra, demonio! ¡Hecho! No pongas a prueba mi paciencia. ¡Bien! ¡Ese cagado de estará riquísimo! ¡Elido al talento! ¡Debo encontrar otra manera! ¡Lo han cerrado! ¡Bien hecho! ¡Los muertos! ¡No sobreviva nadie! ¡Debo, defiende el frente, camarada! ¡Hemos vencido! ¡A mí, mortales! ¡A por las puertas del infierno! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!